Estamos compartiendo esta historia de Juan 4, por eso te aliento que puedas leerla porque ya venimos varios fines de semana y vamos a continuar. Es la historia de la Samaritana. Jesús yendo hacia Galilea, pasa por Samaria y en el pozo de Jacob inicia un diálogo con esta mujer que la historia bíblica la recuerda como la mujer samaritana. Y en estos días estamos hablando sobre la adoración. ¿Cómo se inicia una charla? Y claro, qué importante es que podamos adorar a Jesús correctamente. Y meditando en esto pensaba por un instante en qué uno hace cuando quiere agradar a otra persona. Uno de los grandes secretos es conocer cuáles son sus gustos y la mejor manera para conquistar a alguien es conocer su gusto y tratar de complazarla. ¿Verdad o no? Cuando uno trató de complacer un amor, trató de saber qué le gusta, ¿verdad? Y yo traté de saber qué le gustaba a Alejandra y qué no le gustaba. Por ejemplo, una de las cosas que no le gustaba era el dulce de batata hasta hoy. Cosa que a mí me encanta y por la sonrisa muchos de ustedes también le gusta. Pero claro, si vos le ofrecés dulce de batata va a decir, si vos sabés que no me gusta. Entonces uno ya sabe qué le gusta y no le gusta a la otra persona. Exactamente sucede con la adoración. Es decir, cuando se trata de Dios, uno debe de aprender qué cosas agradan a Dios y qué cosas no le agradan. Cuando uno quiere complacerlo a Dios, empieza a descubrir qué le agrada y entonces sabe cómo poder complacerlo. Miren, vamos a ir entonces en la Biblia en Juan 4.23 porque Jesús le va a decir a la mujer samaritana cuando empieza un diálogo sobre la adoración y ella le dice, pero acaso nuestros padres nos enseñaron que deberíamos de adorar en este monte porque estaba el pozo de Jacob y los huesos de José enterrados muy cerca. Pero Jesús le va a decir, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y miren cómo dice, en espíritu y qué más, y en verdad. Ya los próximos fines de semana vamos a hablar cómo adorar en espíritu y luego cómo adorar en verdad. Pero ahora agrega, porque también el Padre, miren ustedes, tales adoradores busca que le adoren. Es decir, Jesús empieza a dialogar con esta mujer y Jesús le dice, el Padre está buscando adoradores. Y saben que se busca lo que uno no tiene. Muchas veces uno dice, ¿dónde están los anteojos? Y alguien te dice, los tenés colgados. Te debe de haber pasado. ¿Dónde están las llaves? Las tenés en la mano. Si vos algo lo tenés, no lo buscás. Pero uno busca lo que no tiene. Y esto fue lo que me llamó la atención. Si Jesús dice que el Padre está buscando adoradores, es porque no los puede encontrar. Por eso yo le puse por título a esta charla, Dios busca, ¿qué cosa? Adoradores. ¿Cuántos quieren ser esos adoradores que el Padre está buscando? ¿Verdad o no? Ahora, ¿lo seremos o le estaremos dando dulce de batata y no darnos cuenta que le damos algo que no le agrada? Algunas cosas que vamos a decir en primer lugar es que la adoración es inherente al ser humano. Los estudios de antropología y sociología descubrieron a lo largo de la historia de la humanidad que siempre que hubo un grupo humano descubrieron conductas de adoración. Es decir, que la adoración es parte vital en la vida del ser humano. Como lo es la necesidad de sociabilizarse, de alimentarse, de protegerse, de cuidarse. También es inherente al ser humano la necesidad imperiosa de adorar. Por eso en toda cultura hay muestras de adoración. Y en la parte más práctica lo observás, donde el ser humano ve algún acontecimiento que no entiende o evento, yace un altar, una gruta y se pone a adorar. Algunos de ustedes habrán visto, ahí en Rosario hay un grupo que adora a Maradona. Hicieron un altar y comenzaron a adorarle y detrás del altar tienen una camiseta número 10. Recuerdo cuando murió ese cantante Rodrigo, ahí en la ruta camino a La Plata, inmediatamente a las semanas había un altar, con velas, con elementos, y así pasa comúnmente, con la cultura, por ejemplo, del gauchito Gil, ¿no? Que yo no sé si ustedes saben, pero el gauchito Gil era un adorador de San la Muerte. Es decir, es una práctica totalmente pagana y no solamente pagana, sino que invoca poderes diabólicos, ocultos. Y rápidamente el hombre hace, porque hay una inclinación a él, es una marca que Dios puso, es la búsqueda de lo trascendente. Es por eso que cuando uno viene al culto, yo me acuerdo una persona me dijo, mire pastor, empecé a venir, hace cuatro meses que vengo. Y cuando ustedes empiezan a cantar, que dicen vamos a adorar a Dios, yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, y me voy totalmente liviano. Le digo, ¿sabés qué pasa? Que cuando nosotros levantamos nuestras manos, y cantamos, y adoramos, nuestro espíritu se conecta con Dios, y en ese momento Dios nos empieza a liberar, y nuestra alma es libre, y el Espíritu Santo empieza a llevarse las cargas, y recibimos la paz que solamente Dios nos puede dar. ¿Amén? Damos un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, digamos en segundo lugar, la adoración es el propósito de la vida. Por eso cuando uno se encuentra con Dios y experimenta la adoración, dice, yo ya lo tengo todo, me siento lleno, quizás no tengo un mango en el bolsillo, quizás estoy rodeado de problemas y de desafíos, pero ¿por qué me siento con tanta paz, y me siento con tantas fuerzas, y me siento tan pleno, porque he descubierto el propósito de la vida? De otra manera, uno suele tener cosas y se siente tan vacío como antes, y necesita más, y necesita más para tapar, pero nunca llega a sentirse pleno. Por eso dice la Biblia que Cristo Jesús es la plenitud de Dios. Y cuando uno tiene a Cristo, está pleno. Y cuando uno busca a Jesús, el otro día alguien me decía, me decía, todo va a venir por añadidura. Le digo, ¿vos sabés que eso está en la Biblia? Y no sabía. Pero dice Mateo 6.33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir añadido, te va a venir como consecuencia. Entonces, cuando uno busca al Señor, después todo lo demás viene a completar, pero yo ya estoy pleno porque Cristo está en mí. Amén. Y eso es maravilloso. Cuando uno se conecta, uno encuentra el propósito. Ahora, yo me pregunté, si la adoración es el primer propósito, en nuestra vida cabe preguntarnos, ¿qué cosa? ¿Estoy adorando a Dios con la vida que llevo? Porque adoración no es lo que hago, sino lo que soy. Miren qué interesante esto. Adoración no es lo que hago, sino lo que yo soy. Si la adoración es el propósito de la vida, ¿estoy adorando a Dios como Él espera con mi vida? Es decir, adorarle a la mañana, a la tarde, a la noche, el día viernes cuando te dicen vení que te pago, y vos vas y te dicen, no, mira, vení la semana próxima, y encima toca feriado largo. Y vos decís, este me embocó. ¿Seguís adorándonos? Cuando el último colectivo, dos de la mañana, no te para, y se reinicia el servicio a las cinco, y el colectivero pasó rápido, vaya a saber porque se quiere ir a la casa, y vos qué haces, decís, pero, gloria a Dios. Costó. ¿Verdad o no? Porque antes te hubieras acordado de la madre, de la tía, de la abuela, y de todos los parientes. Pero a uno, hoy en día, empieza a adorar. Es decir, adoración no es lo que hago, sino lo que soy. Veinticuatro horas, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cuando estoy navegando en internet, cuando ingreso a las redes sociales, porque ustedes vieron acá todos, ustedes no pueden tener la gran oportunidad que yo tengo de ver la cara de ustedes, se los ve como angelitos. Y acá adentro todos parecemos angelitos. Pero la verdadera adoración es allá afuera, cuando están los problemas y las dificultades. Cuando uno entra a Instagram, a Facebook, veo gente que se transforma ahí. Y yo a veces digo, pero se lo veía tan tímido, tan introvertido, y mira acá en Facebook, contesta, dice, responde, insulta. Ustedes vieron, es tremendo. A mí me gusta ver a veces los comentarios, y la gente no se mide. Dice cualquier cosa. Y voy a decir, no puede ser este hermanito, mosquita muerta. Mirálo en Instagram. Mirá en Facebook la foto que puso. ¿Qué pasa? Mirá el lenguaje, eso es. Bajo. Mirá lo que dice. Y ustedes vieron. Algunos se enganchan y le dice, y le responde, y le contesta. Y ni que hablar si se trata de política. ¿No? Y no porque este, porque el otro, porque de acá. Y se trenzan. Adorar a Dios en todo lo que hacemos. Porque la bendición de tener a Jesús en nuestro corazón, 24 horas. ¿Cuántos creen que es una bendición? Muchas veces para algunos se torna en una trampa, porque está 24 horas. Y a veces es mejor decir, yo prefiero una religión, lo voy a ver el domingo o el sábado, y quédate acá, y que el último apague la luz. Pero otra cosa es cuando Jesús viene a mi vida. Es como que vienen a tu casa y se te instalan. Y el primer día está bien, el segundo está bien. Pero el tercer día vos decís, ¿y cuándo se va? Ya me usa la toalla, el dentífrico, opina de todo, me abre la heladera. Mejor volví a tu casa y yo te voy a visitar. Y a veces hay gente que prefiere una religión. Que no lo incomode, que no lo comprometa, que no lo confronte. Pero cuando Cristo viene, uno experimenta sus bendiciones, pero por el otro lado, Jesús está. En cada momento, a cada hora, en cada instante, y yo debo de adorarle. En tercer lugar, el Padre busca adoradores. Adoradores. ¿Qué es lo que está haciendo? Busca adoradores. Ahí en Juan 4.23, leíamos, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Claro, la mujer le contesta a Jesús y dice, pero acaso nuestros padres nos enseñaron que en este monte se debería de adorar. Y entonces Jesús le va a decir, el Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y verdad. Es lo que vamos a estar viendo en los próximos fines de semana, que es adorar en espíritu. No es que me toque poner una sábana y salir volando. ¿No? ¿Y qué será adorarle en verdad? Pero dice que el Padre busca adoradores. Y la mujer, inmediatamente cuando Jesús habla de lo espiritual, se esconde detrás de su postura religiosa. Y le dice, no porque nosotros adoramos porque nuestros padres, las tradiciones. ¿Viste? A veces uno le habla a alguien de Jesús y ¿qué suele decirte? Te para y te dice, yo tengo mi religión. Es que yo no te hablo de religión. Yo te hablo de una amistad, una relación que inicie con alguien que cambió mi vida. No es una religión, es Jesucristo el que me dio vida, estaba perdido, perdonó mis pecados, me levantó, me ayudó, me cambió y hoy en día he decidido seguirle. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto fue de tal impacto esta mujer que luego la mujer se va a convertir, ya vamos a ver, fines de semana por delante en una gran evangelista y va a revolucionar toda la ciudad de Samaria porque solo alguien puede dar lo que primero ha recibido. Pero nadie puede dar lo que no ha recibido. Si Él me toca, yo puedo tocar. Si Él me habla, yo puedo hablar. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Y es lo que no se puede aprender aprender intelectualmente. Yo me decía a mí mismo, yo quiero que Dios pueda cesar la búsqueda porque ha podido encontrar en mí un verdadero adorador. ¿Cuántos adhieren a esta expresión? ¿Verdad o no? Que Dios pueda cesar esa búsqueda porque haya encontrado en mí un verdadero adorador y que pueda decir Esteban, Marta, Joaquín, Nahuel, Sofía. Es un verdadero, una verdadera adoradora porque me adora con su manera de vivir 24 horas al día. Solemos relacionar, siempre relacionamos la adoración con la música. Y no necesariamente está vinculado, decíamos antes, ¿te acordás? Adorar no es lo que hago sino lo que soy. ¿Será tu vida una adoración a Dios? ¿Será tu vida un canto de adoración? Eso es lo que el Padre está buscando. La Biblia habla que Abraham subió al monte Moriah y adoró a Dios. Es interesante la historia de Abraham porque Abraham va a llegar a casi 100 años con la expectativa que Dios le dé un hijo. Y cuando él llega a los 100 años Dios le da un hijo llamado Isaac. Su mujer era estéril y había cesado, dice la Biblia en ella, la costumbre de las mujeres. Es decir, que había dejado de ser fértil. Entonces, era estéril y encima ya había pasado el periodo de fertilidad. Pero Dios cumple la promesa y le da un hijo. ¿Y qué va a pasar entonces con este hijo? Abraham va a adorar a este hijo. Y saben que muchas veces nos suele acontecer que Dios nos bendice con algo y abrazamos la bendición y empieza a competir con el que nos ha bendecido. Y amamos tanto la bendición que nos olvidamos del Dios que nos ha dado la bendición. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y entonces Abraham puso en el centro como cantábamos a su hijo Isaac y empezó a entrar en conflicto con Dios. Y Dios lo pone a prueba a Abraham. Le dice Abraham quiero que me entregues en devoción en sacrificio a tu hijo. ¿Qué lucha debe haber sido? Los estudiosos calculan que Abraham tenía unos 18 años. Tenía uso de razón. Sabía lo que era adorar y por tres días de camino se dirigen al monte Moriá. Llevan la leña y se disponen disponen a ir a adorar. Y este hijo Isaac le pregunta papá tenemos la leña está al altar pero dónde está el sacrificio para adorar. Y lo que Isaac no se había imaginado que era el mismo el sacrificio que iba a presentar en adoración a Abraham. Y cuando se dispone a entregarlo en sacrificio Dios le dice detente porque ha sido probado y me ha decidido entregar lo más que querías que era tu hijo. Y de repente detrás de Abraham escucha un ruido y en un arbusto se encontraba atrapado un cordero el cual lo va a tomar Abraham y lo va a ofrecer en sacrificio. Y miren qué interesante porque mientras por una ladera subía Abraham con su hijo Isaac a la cúspide del sacrificio por la otra ladera yo puedo imaginarme subía el cordero. Y acá hay una gran enseñanza que mientras por un lado sube el problema por el otro lado Dios prepara la solución al problema. Y va a ser en la cima demos un fuerte aplauso al Señor. Miren por eso quizás has venido en este momento con una angustia estás enfrentando una adversidad pero no te desanimes seguí adelante no te detengas porque el hombre de fe la mujer de fe no se detiene. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir no me voy a detener otra vez no me voy a detener porque en la medida que avances en el camino de la fe también te encontrarás con una respuesta que Dios te va a dar. Y por más que se acerque el día si has decidido vivir para agradarle a Él Dios te va a sorprender con una respuesta milagrosa. Lo hemos visto una y mil veces que en el momento preciso por eso nos atrevemos a decir siempre que Dios no llega antes ni después llega en el momento preciso con su bendición sobre nuestra vida. Amén. Él llega siempre a tiempo. entonces seguía adelante por más que estés en pruebas en luchas en dificultades que tu fe no claudique que no abandones porque Dios tiene una salida Dios tiene un cordero y saben que Abraham adoró a Dios y yo puse no tenía un instrumento es que era su propia vida la de su hijo era una adoración al padre lo mejor que tenemos para entregarle a Dios es nuestra propia vida a veces algunos creen que a Dios lo podemos cautivar con nuestro oro con nuestra plata y es interesante esto cuando uno lee el libro de Apocalipsis ¿sabe qué dice la Biblia? Juan tiene una visión y ve que las calles del cielo ¿quién sabe? son como de oro y el mar de cristal es decir lo que para nosotros son materiales preciosos para el mundo de Dios no es más que pavimento ¿se dan cuenta? el pavimento la brea que está en las calles y en las avenidas dice que en el cielo están pavimentadas las calles con oro es como que uno guardara brea en las cajas de seguridad es decir nuestro oro no lo puede impresionar a Dios porque en esa imagen del cielo las calles son de oro es decir ninguna cantidad de oro ni de bienes preciados lo pueden impactar ni conmover a Dios lo único que lo conmueve a Dios es un corazón rendido una vida entregada que se presenta a él en adoración bendito sea el Señor y digamos finalmente ustedes saben que utilizamos dos palabras que yo por mucho tiempo las confundía hasta que alguien me ayudó a comprender todavía mejor y uno dice alabamos a Dios adoramos a Dios claro en la antigüedad cuando el rey pasaba por una calle y todo el pueblo estaba a la vera del camino a los costados del camino cuando el rey pasaba la gente levantaba la voz con vivas y loas y decía grande nuestro rey que nos protege y nos guarda y entonces alababan al rey y el rey pasaba con su carro y saludaba a su gente esa es la alabanza la alabanza acontece cuando alguien levanta a Dios por lo que Dios hace Él me guarda Él me protege Él me ayuda Él me fortalece Él está a mi lado Él me guía Él me sana Él me liberta Él me levanta alguien puede decir amén alguien puede decir gloria a Dios alabado sea nuestro rey porque Él es rey entre los reyes pero luego está la adoración la adoración es diferente porque es un acto de cercanía es el momento que en la antigüedad alguien tenía la oportunidad porque no todos la tenían de encontrar un salvoconducto para ingresar delante del rey y lo habrás visto en las películas cuando alguien entraba delante del rey lo primero que hacía que era era postrarse y arrodillarse delante del rey y esa es la adoración es llegar muy cerca de Él y tocarlo a Él y ya no hablarle de lo que Él hace sino de lo que Él es en sí mismo y ya no es el momento para decir su sanidad sus milagros sus maravillas sino hablar de su persona y decir Él es amor hablar de su bondad de su paciencia de su santidad de su grandeza y de su maravilla el principio de la adoración nace en la admiración vieron cuando alguien admira algo puede ser una escultura una obra de arte la naturaleza en su esplendor queda admirado un humilado como querer mirar en su plenitud al sol queda absorto por la grandeza y no tiene más que palabras elocuente de lo que está observando y así sucede con la adoración y decime si no te ha pasado cuando uno tiene esa oportunidad de adorarlo y decirle eres tan bueno tan misericordioso tan santo y en la medida que uno engrandece a Dios ¿saben qué pasa? te debe de haber pasado el problema el problema cada vez se hace más chico más chico más chico y yo descubrí que en realidad no es que se haga más chico más chico más chico el problema sino que por tu alabanza y tu adoración Dios se hace más grande más grande más grande más grande mucho más grande que todos tus problemas ese es nuestro Dios y cuando le tocamos a Él en la adoración Él nos toca a nosotros una gran mujer de Dios llamada Katherine Kuhlman a ella le preguntaron en una oportunidad ¿cómo es posible que la gente se sane en las reuniones? y ella decía yo no hago nada simplemente invito promuevo a que la gente a través de la adoración se acerque a Dios y cuando se acerca a Dios Dios puede tocarlos a ellos ¿no es esto maravilloso? yo lo he visto en tantas reuniones que hay personas que dicen pastor cuando estábamos adorando a Dios vino como una electricidad sobre mi columna y esa escoriosis que yo tenía en mi columna se sanó por completo recuerdo una chica sentada por ahí en el balcón en un momento de adoración luego ella dio testimonio pero fue sana de un tumor en una de sus mamas y vino con esa petición diciendo Señor ¿será que que puedas tocarme en esta reunión? y cuando nosotros adoramos nos acercamos nos acercamos al trono de la gracia y sin darnos cuenta estamos tan cerca que podemos tocarle a Él y Él tocarnos a nosotros y se producen liberaciones personas que son libres de adicciones que por años han tenido personas que son sanas de enfermedades personas que son oprimidas por demonios y los demonios tienen que huir porque no pueden tolerar el poder del Espíritu Santo aleluya es el poder de Dios porque cuando el fuego empieza a arder los demonios tienen que huir los demonios miren son como moscas que se acercan a las superficies que están frías el otro día estaba frente a un horno con temperatura y vi que había varias moscas que venían y saben que cuando abrí la puerta del horno hubo una mosca y me llamó tanto la atención que quiso acercarse pero comenzó a salir la irradiación del calor e instantáneamente se fue y yo vi ahí y entendí así pasa en lo espiritual cuando nuestra vida está apartada y fría los demonios vienen sobre nosotros y nos atormentan pero cuando el Espíritu Santo empieza a arder y la llama empieza a encenderse cuando los demonios quieren venir no pueden resistir la presencia del Espíritu Santo la unción de Dios sobre tu vida se tienen que ir se tienen que ir se tienen que ir de tu vida queridos hermanos queridos amigos en estos tiempos del fin señales la pandemia el COVID la invasión de Rusia sobre Ucrania este sobresalto de la humanidad una cosa tras otra esto está profetizado son señales del fin y en Mateo 24 Jesús habla al respecto y saben que dice que el amor no se enfríe porque en los tiempos del fin el amor de muchos se va a enfriar entonces más que nunca comenzar ver comenzar ver buscar el Espíritu Santo se lleno de Dios se lleno del fuego y los demonios se van a ir de tu vida de tu casa de tu familia Aleluya ¡Gracias!